Buenas noches a todas, todos. Mi nombre es Adriana Scaletti, soy subdirectora del Instituto Rauero. En nombre del Instituto, del Grupo de Investigación Patrimonio Arquitectónico PUC y del Departamento de Arquitectura, PUC, les damos la bienvenida a esta nuestra primera conferencia virtual titulada El futuro de un atlas moderno, renovación y conservación de patrimonio moderno en una ciudad patrimonio mundial. La conferencia originalmente se encontraba programada el pasado mes de marzo, pero siendo el virus lo que es y la cuarentena lo que es, nos vemos obligados a acelerar nuestros propósitos de virtualización y digitalización y aquí estamos. En ese sentido quiero aprovechar además para resaltar el esfuerzo del IRA y de la PUC y de todo nuestro equipo en gestionar este evento en medio del estado de emergencia en que nos encontramos. Muy bien, antes de iniciar la conferencia algunas indicaciones que ya todos y todos han recibido en sus correos, pero es bueno repetir. El nombre del usuario en la sala Zoom debería coincidir con el nombre y apellido que han utilizado en el registro de inscripción y les vamos a pedir que lo mantengan por favor. Es necesario que además durante la conferencia permanezcan con el micrófono apagado para evitar interrupciones. Después de la 7 y 15 vamos a cerrar automáticamente el ingreso a la sala virtual por este mismo motivo. Las preguntas que estén interesados en dirigir a la expositora van a realizarse únicamente de manera escrita a través del chat de la sala al que podrían acceder a través de un botón justamente llamado chat en la parte inferior de cada una de sus pantallas. Para quienes además se encuentren interesados de recibir una constancia de participación, es un requisito indispensable que asistan a la conferencia, claro, y deben escribir al correo actividades.ira.pucp.edu.pe para solicitarla. Esto es por supuesto opcional. Tengo que advertirles que ante cualquier conducta impropia o comentarios ofensivos vamos a proceder al retiro del infractor y finalmente tengo que recordarles que no podemos responsabilizarnos por posibles inconvenientes con los dispositivos o fallas en la conectividad de la red y claro, tampoco podemos resolver problemas técnicos a través del chat de la sala, eso es otra conferencia completamente diferente. Entonces, tras estos anuncios puedo finalmente presentarles a nuestra expositora de hoy. Ella es Rosabel Álvarez Calderón Silva Santi Esteban, es arqueóloga, urbanista y profesora del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un máster en conservación crítica de la Universidad de Harvard, ha sido consultora en temas de urbanismo y patrimonio para la UNESCO y el Ministerio de Cultura y hace además miembro de DOCOMOMO Perú, documentación y conservación de edificios, sitios y barrios de movimiento moderno. Nuevamente, la conferencia que presentará hoy se titula El futuro de un Atlas moderno, renovación y conservación del patrimonio moderno en una ciudad, patrimonio mundial. Fue preparada junto con el arquitecto David Fixler, que es docente de la Universidad de Harvard, director de DOCOMOMO Nueva Inglaterra en Estados Unidos y ha sido previamente presentada en noviembre 2019 en una conferencia de la Asociación de la Preservación de la Tecnología en Miami, Florida, gracias a una beca de la Fundación Getty. Entonces, sin más, le cedo la palabra a nuestra ponente, Rosa de la Puerta. Buenas noches a todos. Vamos a primero a bienvenidos y gracias por venir a esta conferencia. Hola, entonces vamos a presentarles la conferencia. Entonces, les quisiera comentar que el interés en este tema viene por una idea general en temas de patrimonio, sobre todo lo que ya podríamos llamar patrimonio incomprendido, lo muy nuevo y lo muy antiguo. El patrimonio que es a veces demasiado antiguo para que a veces la gente lo valore como tal, en el caso, por ejemplo, que mi otra área de especialización son la relación entre las huacas, los restos prehispánicos en la ciudad de Lima, y lo muy moderno que es a veces lo que es demasiado reciente para ser valorado como histórico y evaluación de su legado. Esto originalmente comenzó con una taller que hicimos con el grupo Patrimonio Arquitectónico PUC en el año 2018, que justamente invité al arquitecto David Fixler, que dictamos esta charla, esta conferencia, que después se convirtió en el curso electivo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Católica, el futuro de un atlas moderno. A todos los alumnos y a los jefes de práctica les quiero agradecer la participación que hubo, y básicamente también a los profesores invitados que estarán al final. De ahí se derivó la participación en esta conferencia en Estados Unidos, que va a ser parte también de un artículo que será publicado en una edición del próximo año de la revista de la APT, Asociación de Conservación para la Tecnología. Entonces comenzamos con la idea de un atlas moderno, que obviamente se refiere al edificio Atlas, que se encuentra en la Plaza del Teatro, en el Centro Histórico de Lima. Es un edificio del año 58, que actualmente está en un estado de limbo, y la idea es ver cómo podría ser su futuro considerando tanto ideas de conservación como del legado del patrimonio y el futuro de una ciudad histórica, pero también considerando los requisitos de ser una ciudad patrimonio mundial. Entonces algunos temas que siempre consideramos, no solamente cuando vemos el tema del patrimonio, sino específicamente el legado del movimiento moderno y de las ideas relacionadas al movimiento moderno en el siglo XX. Siempre es la idea de qué historia estamos contando. La ciudad siempre es una ciudad curada, curadoría como se hace en una galería o en un museo. Es imposible conservar todo, es impráctico conservar todo. Pero básicamente siempre conservar es un proceso de elegir qué conservamos, qué valoramos, qué se puede y qué no se puede conservar, porque esa es la historia que estamos narrando del pasado hacia el futuro. Pero también hay la idea de cómo deben envejecer los edificios modernos. A diferencia de la maravillosa arquitectura que tenemos de los periodos virreinal y histórico y republicano, los edificios modernos fueron muchas veces diseñados de manera innovadora y experimental. Y resaltando lo que a Lois Riegel vale como el valor de verse nuevos, el valor de verse futuristas, disruptores e innovadores. Muchas veces estos edificios no se ven bien estando viejos. Una idea, la tercera es una idea que es bastante común, que sucede cuando los edificios comienzan a valer menos que el terreno que ocupan. Una cosa que es muy común acá en Lima y sobre todo en todo el mundo es ¿qué pasa cuando el valor de la tierra comienza a crecer? ¿Qué esperanza de sobrevivir tiene, por ejemplo, una casa antigua de dos pisos cuando la zonificación permite 20 pisos? ¿Cómo podemos, sobre todo también, el hecho de que la arquitectura moderna muchas veces es considerada fea? ¿Cómo evitar conservar de una manera descontextualizada? Las últimas tres ideas se tratan en una sola. Si bien los edificios modernos fueron innovadores e disruptores para su época y se trató de utilizar lo mejor de la tecnología moderna, también ocurre que estos edificios para poder continuar siendo funcionales tienen que ser renovados. Se tienen que incorporar lo que conocemos hoy en día con respecto a eficiencia en el uso de energía, tecnologías nuevas e incluir algunos legados de ciertos temas como por ejemplo la accesibilidad, la seguridad, el hecho de que, por ejemplo, muchos de estos edificios modernos fueron construidos en un periodo entre dos grandes sismos. El gran sismo que afectó a Lima en el año 40 y una ola de sismos que ocurrió en el año 66, 70 y 74. Entonces hay que ver qué tal fueron afectados. Por ejemplo, cuando consideramos el valor de lo nuevo podemos pensar estas fotos que van a ver a continuación todas las he tomado yo. Un edificio innovador y disruptor y que sigue manteniendo este valor de novedad como lo es el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México. Ayuda mucho que también el edificio esté en impecable estado de mantenimiento, pero es increíble como es un edificio que ya tiene más de 50, 60 años de antigüedad sigue viéndose moderno, futurista hacia adelante. Y eso refiere mucho a la idea de qué pasa cuando los edificios modernos no envejecen muy bien. Este es un edificio que se fue diseñado como vivienda social, diseñado por Cartucho de Miroquezada. Se encuentra en el centro histórico de Lima, al lado del convento de Santo Domingo. Es un edificio que fue diseñado que originalmente tenía estos colores, pero fue desgastado. Se le hicieron algunos cambios que alteraron su apariencia y actualmente ya no lo pueden ver así, porque esta foto la tomé hace unos tres años y en los últimos años fue pintado todo de un solo color, que básicamente borró esa policromía que lo hacía distinguir y resaltar y ahora parece un edificio más. Y ya no destaca como destacaba antes. Y sobre todo cuando vemos cómo intervenimos. Quisiera resaltar, por ejemplo, esta obra que fue una obra innovadora del Museo Nuevo, una intervención que le tomó diez años pensarla a David Schipperfield y su equipo. El Museo Nuevo de Berlín es un museo que fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Era un edificio que fue muy decorado y sin embargo lo que se llama, en Berlín este museo es parte de lo que se llama la isla de los museos. La mayoría de los museos fueron reparados y restaurados y abiertos al público rápidamente, pero este museo quedó en ruinas durante décadas. Y una de Schipperfield argumenta que uno de los temas que daban dificultad a la restauración de este museo era la profusa decoración que tenía. Entonces, cómo restauras, cómo reconstruyes, cómo renuevas una obra de este estilo. Pero también, como ven acá, cuando se hizo la restauración, era importante considerar varias historias. Era importante marcar que esta era una obra nueva. Era importante contar la historia del edificio. Pero era importante también contar la historia de la destrucción. No borrar esa historia negativa que es parte de esa historia. Y entonces, por ejemplo, en el museo ven que estas heridas abiertas, los pisos perdidos, se han dejado como parte. Estos fueron pisos que fueron encontrados dentro de las ruinas e incorporados en la decoración. Y las columnas que mantienen esta imagen de la destrucción. Esto fue una interpretación audaz, pero que ha marcado a mucha gente, de cómo renuevas y cómo comunicas una idea de modernidad, de innovación. Y sobre todo, cómo le devuelves la funcionalidad al museo. Pero no borrando la historia del pasado. En muchos casos en Alemania, también tiene que ver cómo se hizo otros tipos de intervenciones en modernidad. En la ciudad de Dau, en Alemania, que es donde está la famosa escuela Bauhaus, la segunda versión. Esta es una ciudad donde se producían municiones. Donde se quiere decir que fue bombardeada de manera muy intensa durante la Segunda Guerra Mundial. En el mismo edificio de la Bauhaus le cayeron bombas incendiarias que destruyeron su muro cortina de vidrio. Y las casas de los maestros, que eran las casas de los profesores. Varias se salvaron, pero varias les cayó impacto de bomba que las destruyó por completo. Otra vez tuvo que preguntar, ¿qué decisión tomamos para intervenir estos edificios? Reconstruirlos y pretender que el bombardeo y la destrucción no había pasado hubiese sido impensable. Entonces la decisión que se tomó fue reconstruir la casa del maestro como una simulacra. Casi como lo que se llama un foley. Y reconstruirlo casi como una sombra. Y dentro es una galería de arte y el Bauhaus lo que hace es que permite la... Tiene un programa de becas para artistas y básicamente está ambientada ahí. Entonces considerando ya un poco la idea de cómo... Cuáles son algunas de las temas que podríamos considerar. La idea es que las intervenciones en lo moderno siguen siendo un debate abierto. Al ser edificios que están muchas veces de con... El mismo DOCOMOMO, la organización que... La principal organización que ve por el tema del patrimonio moderno es una organización que recién fue fundada en el año 88. Entonces todavía estamos con el comentario, con la conservación, con el diálogo sobre cómo intervenir, cómo renovar, cómo restaurar y cómo darles un futuro. Entonces acá un poco más ya llegando a lo que es el tema fijo de lo que es el Atlas en el centro de Lima. Entonces un poco los temas a considerar. El tema de cómo fue que llegamos a este punto en el siglo XX, donde se consideró necesario y de interés renovar el centro de Lima con una serie de intervenciones modernas. Y después lo que representó el edificio Atlas en este momento. Después el hecho de que ya siguiendo hacia el año 91, cuando la ciudad de Lima, el centro histórico de Lima fue declarado patrimonio mundial. ¿Qué significó eso? ¿Cómo transformó Lima y qué legado creó? Después llegamos hasta el día de hoy. ¿Cuál es el presente del edificio Atlas? Y algunas ideas y propuestas de cómo podría ser el futuro de este edificio. Entonces, cuando vemos el centro histórico de Lima, esta imagen, este grabado, muestra mucho de cómo era esta imagen, este paisaje construido durante muchos años. El centro histórico de Lima, debido a la gran cantidad de sismos y alcaldes también, ha sido muy dinámico. Cada cierto tiempo habían grandes terremotos que lo destruían, siendo, por ejemplo, los del 1687-1746. Pero no cambió mucho durante mucho tiempo en lo que se llama la distribución de calles, la distribución de espacios y sobre todo la altura de los edificios. Durante siglos, lo que más destacaba era las torres de las iglesias y los cerros y las lomas que están detrás. El edificio Atlas, por ejemplo, fue construido dentro de un espacio histórico de gran significado en el centro de Lima. La llamada Plaza del Teatro, llamada así por la ubicación del Teatro Segura. Antes había muchísimos teatros en el centro histórico, hoy solamente hay dos. El Teatro Segura está acá. Este es el Teatro Segura. Esta es la plazuela del teatro. Acá lo que estamos viendo es parte de una revuelta política que hubo en el año 1895. Y hay que agregar que incluso el mismo Teatro Segura terminó adquiriendo este lote, lo demolió y se expandió hacia este lado. La ubicación del edificio Atlas está, básicamente, esta es una de las casas que he ocupado. Y acá vemos un poco de cómo es que fue creciendo Lima. Cómo es que durante muchos siglos Lima no creció demasiado. Era la ciudad central, acá, el Callao, que era el puerto de Lima. Tían ciudades y pueblos como el Callao, la Magdalena, Miraflores y Barranco. Pero recién la idea, a partir de la segunda mitad del siglo XX, es que sucedió el proceso de conurbanización donde Lima se convirtió en una metrópolis. Como ven acá, hasta mediados del siglo XIX no cambiaba nada y la ciudad rápidamente se expandió y se convirtió en una metrópolis para el año 45. Pero, sin embargo, la modernidad llegó tarde a Lima. Los arquitectos se quejaban de que, básicamente, los arquitectos jóvenes del medio siglo se quejaban, y eso es a veces un lamento que uno ve en las revistas y en los libros de la época, que durante muchos años había como que hubo una renuencia a abrazar la modernidad. Tal vez debido a este gran legado histórico y arquitectónico que tenía una ciudad como Lima, que duró hasta el siglo XX, que eran básicamente edificios con tecnología y materiales modernos, pero todo lo que se llama la piel del edificio colonial. Por ejemplo, este fue un proyecto que diseñó el arquitecto José Álvarez Calderón, con Jarte Red, que data de la construcción de la Paz de Amas, que es, si verán, tiene los balcones, lo ha visto virreinal y republicana temprana. Pero vemos acá cómo fueron los primeros indicios de los arquitectos y los jóvenes de ese entonces. Hay que destacar un público enteramente masculino, por el que se vio representado principalmente en la agrupación espacio, que era propuesto de arquitectos, artistas, poetas, un grupo masculino que se comunicaba sus ideas a través de, por ejemplo, libros como Libro Espacio en el Tiempo, y también a través de maneras un poco más humorísticas, haciendo crítica a través del humor, como se ve en esta caricatura de Adolfo Córdoba. Una de las cosas que distinguió a muchos de estos arquitectos, especialmente una de las más destacadas, que fue el arquitecto Belaunte. La idea de que muchas de estas personas decidieron entrar en política, porque es a través de la política y la gestión de las políticas públicas, que estas ideas del movimiento moderno tenían oportunidad de hacer realidad. Porque hay que destacar que el movimiento moderno también fue una de las últimas veces que ha pasado que se trató de poner la arquitectura y los arquitectos al servicio de las clases medias, las clases menos favorecidas, la humanidad en general. Por ejemplo, una de las ideas de vivienda era la idea de que todo el mundo tenía que tener derecho a vivienda de calidad con suficiente aire, suficiente ventilación, suficiente luz y suficientes áreas verdes. Una idea que alimentó a lo que eventualmente se convirtieron en las unidades residenciales. Y sin embargo, todas estas ideas tenían que ser ancladas en algún tipo de planificación urbana. Como vemos acá, Joseph Louis Zert fue convocado para idear ideas como podía ser un plan piloto para Lima. Por ejemplo, a través de los arquitectos del movimiento moderno se basaron mucho en las ideas, estaban en frecuente comunicación con lo que se llamaba el SIAM, del Consejo Internacional de Arquitectura Moderna, que en una de sus publicaciones habla sobre el corazón de la ciudad y la necesidad de planificar la ciudad para que tengan centros cívicos. Eso, por ejemplo, la idea de nuestro actual centro cívico se basa casi directamente en esas ideas del SIAM, del movimiento moderno sobre la idea de que las ciudades tienen que tener estos corazones. Muchas de estas ideas después se transformaron en lo que se llamó el plan piloto para Lima del año 1952. Muchas de estas ideas y de estos planes no se paralizaron, pero tuvieron un pequeño pausa a partir del gobierno militar del año 68. Y sin embargo, también a partir del año 68, irónicamente es un momento donde fue los años 60 y 70, que fueron momentos donde el Centro Histórico de Lima comenzó a ver un deterioro, pero también fueron uno de los grandes momentos de inversión en restauración y reconstrucción y rehabilitación de edificios históricos. Mayormente lo que eran los edificios virreinales, tanto públicos como privados, iglesias, conventos, casas, y vemos acá cómo es que a partir de los años 50, 60, 70, estas imágenes que me las facilitó el Instituto Riagüero, me parece un contraste interesante porque vemos casas de la época virreinal y republicana temprana, para la gente internacional acá, el periodo virreinal se refiere desde el año 1535 hasta el periodo de la independencia del Perú de España en 1821, y el periodo republicano comienza en el año 1821. Los arquitectos tuvieron su primera oportunidad de hacer intervenciones a gran escala en el Centro Histórico de Lima, después del gran terremoto de 1940, que llevó a la necesidad de intervenir y restaurar muchos de estos edificios. Pero los años 60 y 70 fueron años donde hubo una gran cantidad de fondos del gobierno y privados para la restauración de estos edificios. Llegamos a finales de los años 60, desde los años 40 a 70, llegamos a esta imagen del Centro Histórico de Lima. A diferencia de la imagen que vimos hace un rato, ya no tenemos solamente un paisaje de, en plano de atrás las lomas y los cerros, algunas torres de iglesias, un perfil de casas y edificios de dos a tres pisos, y puntuado con algunos rascacielos, que eran mayormente el intento de modernizar el Centro de Lima, con todos los requisitos de una ciudad moderna, como hoteles, edificios de uso mixto y rascacielos. Quiero agregar que esta foto es de los años 60, 70, esta foto es del año pasado, y como verán no ha cambiado mucho desde los años 60 o 70. Seguimos teniendo como principal elemento los cerros, las torres de las iglesias, edificios de la época virreinal como este convento, este perfil de edificios de debajo y algunos rascacielos, incluyendo esta foto la tomé del piso 7 del Atlas. Entonces comenzamos. ¿Qué significó entonces el Atlas en este contexto? Aquí tenemos que resaltar el papel importante que tuvieron las compañías de seguros. Y aquí le quiero agradecer a la gente de Artexpress por darme acceso a esta información también y por darme muchas de sus investigaciones sobre el edificio Atlas. Las compañías de seguros y reaseguros no estuvieron permitidas durante muchos años de guardar el dinero de la gente. Tenían que invertir el dinero de la gente. Entonces, ¿cómo invertían? Invertían en bienes inmuebles. Principalmente edificios de gran escala. Por ejemplo, vemos como el edificio de la compañía de seguros Atlas, el edificio de la Nacional. Siempre eran grandes edificios que también comunicaban una imagen de, primero, de querer aprovechar en su mayor expresión el suelo del Centro Histórico de Lima, pero también comunicar una imagen de modernidad y también dotar a Lima de estos servicios que se editaban como oficinas, tiendas y vivienda de alquiler. Vemos, por ejemplo, acá también, por ejemplo, esto era el edificio Atlas, como se construyó un edificio de 11 pisos con dos pisos de estacionamiento. Primero quiero, bueno, les voy a regresar después. Vemos que acá este es el dibujo. Entonces, la compañía Atlas se encargó a los arquitectos José Álvarez Calderón y a Walter Weberhofer que idearan y construyeran ese edificio que finalmente fue presentado, terminado, en el año 55. Como muchos de estos edificios, una vez terminado el Atlas comenzó a hacer la ronda de difusión. Como muchos edificios nuevos, la principal fuente que tenemos de documentación del Atlas consiste en la revista El Arquitecto Peruano, de donde salen estas fotografías del edificio cuando recién estuvo terminado. Como vemos, una cosa anecdótica es que vemos acá la relación del edificio con el Teatro Segura, como está en la Plaza del Teatro. Vemos acá los primeros usos. Una cosa anecdótica es que vemos acá que tiene una, desde el principio, uno de los usos fue tienda de taller y fabricación de anteojos. Lo irónico es que toda la calle Oancabelica, que es una de las calles que cruza ahora el Centro Histórico de Lima, es como que un paraíso y enclave de venta de anteojos. Esto es los pisos de arriba, la azotea. Y vemos acá el diseño en los planos, el primer piso y el segundo piso, que destacan de los pisos de arriba, que ya era un plano abierto. Como vemos acá, el edificio de Atlas se caracterizaba por tener estas columnas, un muro de ventana y un espacio abierto que después los inquilinos podían subdividir a su gusto. Entonces, ¿cuál es el contexto? Esto, como vemos, el edificio de Atlas no era el único rascacielos ni el de lejos que se estaba construyendo en esta época. Ni estos edificios los estaban haciendo solo para clientes privados. Y aquí podemos destacar el rol de un arquitecto como Enrique Cebane y del cliente el Ministerio de Educación. Este es uno de los rascacielos que fue hecho para anclar lo que iba a ser el Parque Universitario, que es el parque que está frente a la casona donde hasta hace 50 años estuvo el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Mar. La idea era modernizar este parque con dos grandes edificios que iban a ser esta especie de óvalo. Uno de ellos fue uno que sigue siendo uno de los rascacielos más grandes, el Ministerio de Educación. Y aquí se iba a construir un segundo edificio grande pero cuya construcción nunca se concretó y hoy en día básicamente esta zona recibe el apodo de El Hueco y nunca se pudo concretar. ¿Cuáles son las influencias? Es importante notar que en esta época los arquitectos estaban muy conscientes de la influencia que iban a tener sus edificios y estaban muy al tanto de las corrientes que estaban circulando por el mundo. Los arquitectos del movimiento moderno tenían acceso a revistas de arquitectura, estaban en comunicación con los arquitectos extranjeros. Si bien nunca se fundó un capítulo de Siam acá en Perú, fue por poco. Entonces, había mucha influencia pero también no es que acá en Perú copiamos un estilo internacional. Como se ve acá hubo mucha conciencia de hacer una modernidad desde Latinoamérica, desde Perú, una modernidad que fuera propia de la zona, marcada por la zona. Por ejemplo, Enrique Ceoane, sus edificios están todos marcados, muchos de estos están marcados por decoración de inspiración prehispánica, además de muchas veces frisos y murales. Entonces, uno de los principales, toda la gente que ha estudiado en el edificio Atlas también ve como referente este edificio de Lucio Costa y Oscar Niemeyer, que es el Ministerio de Educación en Río de Janeiro. Y sin embargo, vemos cómo se adaptó, porque miremos la escala de este edificio, es muchísimo más grande. Esta idea fue ya adaptada un poco más a la escala urbana menor de la zona del Atlas. Entonces, vemos que durante muchos años, sobre todo entre los años 50 y 60, el edificio Atlas tuvo muchos usuarios. Su posición al lado del Teatro Seguras significa que era frecuentado a veces por la gente que iba al teatro. Habían oficinas de todo tipo de instituciones internacionales y nacionales, oficinas privadas, oficinas de organismos internacionales, y era frecuentado por la gente que andaba por ahí. Pero, ¿qué pasó? Incluso esta imagen que vemos a la derecha que es cortesía del Archivo de Arquitectura de la Católica, muestra el render de lo que iba a ser como que una de las grandes culminaciones del movimiento moderno, el nuevo corazón de la ciudad. El antiguo edificio panóptico, la cárcel ubicada en la entrada del centro de Lima, iba a ser reemplazado por un nuevo corazón, un centro cívico, un edificio de gran altura con una gran plaza que vemos acá que esperaban que iba a ser el nuevo corazón, centro lleno de gente. Y la derecha, como decimos, expectativa, realidad. La realidad nos chocó en la cara. La huelga policial del 5 de febrero de 1975, los disturbios y la destrucción que causó, que en esa época no se sabía si es que iba a ser el inicio de un periodo de caos y violencia, causó una grave destrucción en este edificio, el auditorio fue destruido por fuego y un gradual abandono no solo del centro de Lima, sino también del centro cívico. Durante muchos años el centro de Lima fue abandonado, golpeado no solamente por el legado del gobierno militar, sino por el terrorismo que nos azotó desde el año más o menos 80 hasta, bueno, dicen que oficialmente en el año 92, pero siguieron habiendo rebrotes durante muchos años y la crisis económica de los años 80. Es irónico que mientras que otros países les estaba yendo muy bien en los 80's, en los 80's nosotros tuvimos hiperinflación. Entonces esta combinación de violencia, inestabilidad, destrucción y hiperinflación llevó a un gradual abandono del centro histórico. En el caso del Atlas, por ejemplo, mucho de lo que hizo fue que muchas oficinas optaron por dejar el centro histórico y el hecho de que, por ejemplo, hubieran frecuentes apagones, cortes de electricidad significaba que los ascensores se quedaban atractados y un edificio diseñado para que necesite electricidad con apagones es un problema. Entonces tenemos esto y llegamos al año 91. Acá tenemos dos factores importantes de cambio. La declaración del centro histórico, de una parte del centro histórico de Lima, Barrios Altos y RIMAC como sitio Patrimonio Mundial que ya implica un nuevo nivel de reconocimiento, protección, pero también de responsabilidades. Esta foto que vemos es del barrio chino, en Barrios Altos. Y la gestión del alcalde Alberto Andrade que se propuso tras el reconocimiento comenzar a rehabilitar y revivir este centro histórico de Lima. Es un proceso que sigue con bajas, caídas y a veces pero eso básicamente fue el primer esfuerzo grande de tratar de sacar el centro histórico de Lima de lo que había sido décadas de abandono. Llegamos hasta el año 2020 y este es el presente del Atlas Moderno. Esta es actualmente la plazuela del teatro, esta es una foto que la tomé el año pasado y como verán sigue siendo una esquina con una ciudad llena de vida y llena de actividad. Esta foto fue tomada un sábado o sea que quiere decir que ni siquiera es que recibe solamente la actividad de los días de semana sino también recibe mucha actividad en los fines de semana y una cosa que quisiera resaltar de esta calle es que vemos que incluso muchos de estos edificios fueron construidos considerando la relación con la calle y la escala humana. Vemos que tenemos acá dos pisos en la misma escala de muchos de los edificios virreinales y republicanos con este primer piso de tiendas que es muy permeable como vemos acá que todas las tiendas están utilizadas acá son todas elentes dicho sea paso. Vemos el segundo piso y vemos que el edificio principal está como que retraído de tal manera que tiene toda esta altura pero no agobia el resto de la ciudad y vemos cómo se relaciona con los otros lados y así es como se ve actualmente la zona del Atlas. Una de las cosas que ha ocurrido es cómo es el presente del Atlas. Uno de los temas que vemos hoy en día es que el Atlas era el dueño era la compañía de seguros Atlas que tenía muchos inquilinos pero con los problemas económicos en el año 85 decidieron que tenían que el Atlas era considerado como un bien que tenían que aprovecharlo de manera económica entonces se tomó la decisión de dejar que el Atlas sea una sola unidad y subdividirlo para facilitar la venta y muchos de estos inquilinos obtuvieron la opción de comprar por eso es que los inquilinos toda la gente que está en el primer piso todas las tiendas son propietarios los primeros pisos también son propietarios y la azotea también son propietarios entonces llegamos a esta cosa el Atlas tiene múltiples propietarios la compañía de seguros Atlas que después fue cambiando de nombre y de razón social conservó la propiedad de unas seis pisos más o menos y una de las cosas interesantes cuando consideramos las intervenciones que vamos cómo debería ser el presente y el futuro las primeras cosas que piden es cuáles son los elementos que le dan valor e identidad al Atlas qué hace que lo reconozcas el edificio y que le des valor y que no se debería cambiar sino conservar una de las cosas que tiene el Atlas muy destacado es la cantidad de texturas y colores que hubo la decoración a través de los materiales el uso de materiales como pelmas de colores en los ascensores y en diferentes áreas el uso de los ladrillos de vidrio que permiten privacidad pero que entre la luz y este muro lateral de estos lunares que están hechos con ladrillo y sobre todo esta relación con la calle esa altura pero que tiene esta buena relación con la calle también destaca mucho y siempre impresiona la tecnología de las ventanas una de las grandes avances que tuvo el siglo XX con la construcción de rascacielos fue que ya no era necesario que el muro el muro fachada sea un muro estructurante entonces lo que vemos que el Atlas tiene es más o menos una caja de concreto con columnas al centro que permite liberar la fachada del Atlas para que sea un muro cortina con ventanas y ventanas que son ventanas bien corbucerianas que es este muro cortina de ventanas que son a ambos lados fachada delantera y fachada trasera que permite que el Atlas tenga una excelente iluminación y ventilación cruzada pero también vemos que la falta de mantenimiento la falta de una visión coordinada sobre cómo modernizar y actualizar el edificio le ha hecho daño por ejemplo las pepelmas muchas de las pepelmas han sido pintadas con pintura para darle mantenimiento los múltiples usuarios han ghettoizado y creado pequeños enclaves separados por rejas algunos son ocupas algunos son propietarios legítimos y la necesidad de actualizar el edificio con lo que respeta tecnología y servicios ha sido por partes y no ha sido de visión coordinada es más muchos edificios uno de los grandes riesgos que enfrentan muchos edificios de esta época es incendios porque a la mayor cantidad de usuarios y sus nuevos usos que requieren una nueva cantidad de electricidad y los edificios no son mantenidos de manera adecuada y sobre todo no se hace la actualización de la capacidad de energía eléctrica de manera adecuada entonces los cortocircuitos es un riesgo constante en estos edificios sobre todo considerando que Lima es una ciudad muy húmeda entonces cuando pensamos en cómo podría ser el futuro del atlas la primera pregunta es por qué nos interesa que el atlas tenga un futuro y más allá de los valores estéticos que siempre y la belleza o interés que pueda tener el edificio hay una necesidad importante que es una de las consecuencias de que el atlas esté en un centro histórico patrimonio mundial es que de cierta manera esta nominación congeló o estabilizó el centro histórico de Lima que quiere decir que ya por reglamentación cualquier edificio nuevo no puede tener más de 9 metros de altura en el atlas tenemos 11 pisos más dos sótanos de estacionamientos si el atlas es removido o eliminado cualquier cosa que la reemplace no va a poder exceder ese metraje nuevo entonces quiere decir que nos conviene construir conservar el atlas porque cualquier cosa que se reemplace perderíamos al menos unos 9 pisos de uso potencial y si el centro de Lima a medida que el centro de Lima vaya cobrando interés ya no solamente como una ciudad histórica sino como una ciudad viva va a haber demanda de espacios de alquiler espacios de oficinas incluso no solamente el uso original sino que nuevos usos podemos tener justamente en la conferencia de Miami una arquitecta llamada Ana de Perrero comentó de un caso interesante que estaba proponiendo de que pasa si comenzamos a dar usos temporales innovadores en estos edificios porque dice tenemos que la mejor manera de conservar estos edificios es dándoles uso y que estos usuarios generen un interés en conservarlos en mantenerlos en invertir en ellos entonces una de las razones por las que queremos conservarlos es también por una razón práctica esto ya es un edificio construido y como dice por ejemplo el edificio más verde el edificio más ecológico es el edificio que ya existe pero también es un proyecto como la de conservación renovación y darle un futuro sostenible e innovador a un edificio de los años 50 también no se puede hacer en un solo momento una de las recomendaciones que siempre he dado con Momo es que esto se tiene que planificar incluso por ejemplo el proyecto Keeping It Modern el premio Keeping It Modern creo que es del Getty es un financiamiento que una de las cosas que permite es invertir en un plan de manejo de conservación que significa cómo vamos a sobre todo esto es importante para edificios que siguen en uso que es cómo vamos a planificar y priorizar las intervenciones y renovaciones de estos edificios aceptando que estos no son un solo proceso sino no es un solo evento sino es un proceso gradual del cual vamos aprendiendo entonces como dice también es importante como parte de este plan priorizar qué es más importante y qué tipo de intervenciones van a dar los primeros resultados que puedan incentivar a los usuarios para que sigan avanzando con la remodelación el financiamiento también es una cosa muy importante porque también tenemos que ver estas innovaciones cuestan mucho dinero sobre todo porque hay que incorporar mucha nueva tecnología y sobre todo hay que evaluar estructuralmente el estado de estos edificios como comenté antes edificios como el Atlas fueron construidos después del terremoto de 1940 probablemente incorporando todo lo aprendido después del terremoto en cuanto a tecnología antisística pero ha sufrido cuantos terremotos y tiene casi 70 años este edificio entonces hay que ver cómo es que estructuralmente ha resistido qué cosas hay que cambiar qué cosas podemos mantener y arreglar pero también es importante ver qué barreras legales hay que puedan dificultar el financiamiento es la importante educación y conciencia del valor patrimonial es muy importante también la idea de primero reconocer que estos edificios tienen un valor que puede ser reconocido pero también tenemos que conocernos la primera parte de cualquier intervención en estos edificios es un estudio detallado no solamente del edificio de los valores y de los atributos que le dan valor sino de su desempeño cómo se ha comportado el edificio qué transformaciones se les ha hecho el edificio en los años por ejemplo cuántas transformaciones han sido hechas para mejorar el desempeño del edificio cómo se ha adaptado el edificio con los años y qué cosas se pueden mejorar también la idea de los retos y posibilidades de la ubicación que es lo que le comenté de la limitación que hay el hecho de que el hecho de que una de las cosas que hizo la designación de patrimonio mundial también es que conservó estabilizó un poco lo que ya se consideraba una situación muy interesante en el centro histórico de Lima porque el Atlas no está en una zona aislada sino está en una zona como vieron en las fotos con mucha vida en las calles con una diversos es una ciudad es una ciudad mixta con diversos usos con diversas actividades diversos usuarios es más podría comentarles que el Instituto Río Agüero que es el hogar real de este el Instituto Río Agüero la casa donde se aloja el Instituto Río Agüero está a cinco minutos caminando del edificio Atlas el tema de políticas legales una de las herramientas muy importantes es las juntas de propietarios porque las juntas de propietarios permiten primero que todos los usuarios todas las partes interesadas del edificio y todos los que tienen voz y voto y que tendrían interés en invertir en su mantenimiento puedan discutir conversar y conciliar en cuál va a ser la visión hacia el futuro cuáles son las prioridades y sobre todo planificar de manera ordenada además la ventaja de una junta de propietarios es que también conlleva responsabilidades legales por ejemplo ahí le agradezco a mi padre que es abogado que me informó un poco de cuáles son los alcances y limitaciones de la junta de propietarios por ejemplo si un propietario no cumple con sus obligaciones legales y financieras con la junta de propietarios hay repercusiones entonces eso permite planificar de manera consensuada y sobre todo incorporar las recomendaciones de organizaciones como UNESCO y como SIDOCOMOMO que han sacado documentos muy interesantes para no solamente por ejemplo el Murmurando de Viena sino también por ejemplo la recomendación del paisaje urbano histórico del año 2011 sobre todo una cosa también muy importante es reconocer que al momento de hacer una intervención en edificio como el Atlas estamos siendo parte de un proceso y estamos aprendiendo no no hay una larga historia de varias décadas incluso de varios siglos sobre intervenciones en monumentos en edificios históricos y en ciudades históricas en el caso del Atlas por ejemplo todo el tema de intervención en concreto de cómo se interviene el concreto el concreto armado las pepelmas y todos estos materiales e innovaciones modernas por ejemplo las ventanas es un proceso que todavía se está aprendiendo y experimentando actualmente por ejemplo el edificio Atlas está bajo un proceso de evaluación y diagnóstico de su estado de conservación y todavía de planificación de cuál puede ser su futuro y para ir terminando bueno quiero agradecer sobre todo a la a la fundación Getty y a la asociación de preservación de tecnología que fue donde presenté esta por primera vez esta conferencia quiero comunicarles que la asociación de preservación de la tecnología tiene un capítulo latinoamericano ya que si les interesa unirse tiene una conferencia anual que este año va a ser en Canadá no sé si por el coronavirus va a estar todavía se va a realizar todavía físicamente pero quiero comentarles que la fundación de preservación de la tecnología tiene becas interesantes tanto para estudiantes de pregrado estudiantes de posgrado y investigadores latinoamericanos por ejemplo yo pude asistir a la conferencia gracias a una beca para para profesionales e investigadores latinoamericanos y bueno acá les presento a nuestra foto grupal en la conferencia y obviamente a la gente que quiero agradecer que es primero también quiero agradecer a los arquitectos que básicamente me han asesorado alimentado instruido de los cuales he aprendido porque hay que resaltar yo no soy arquitecta yo vengo de familia de arquitectos pero yo misma no soy arquitecta entonces he aprendido muchísimo de conversar de escuchar diferentes posturas escuchar desde las más conservadoras a las más innovadoras y toda la gente que muy generosamente me proveyó información los profesores asistentes del curso por ejemplo bueno también quiero agradecer a los a mis alumnos y jefes de práctica del curso electivo del futuro de lo moderno a los profesores asistentes al archivo de arquitectura al instituto Río Agüero a sobre todo a Luciana Soldi a Fernando Palazuelo y a Artexpress a quien sobre todo le agradezco muchísimo todo el acceso que me ha dado el edificio y a quien espero que es la aventura de intervenir en el atlas bueno obviamente a Prolima a Marina Vela a Adriana Scaletti y a Patrimonio Arquitectónico PUC a Pablo y a ver y aquí un poco de información y bueno y quiero sobre todo agradecer a mi familia y bueno a Carlos Hilos Antisteban arquitecto de 108 años sigue vivo y básicamente a pesar de que cuando se dio cuenta que yo no iba a ser arquitecta y sin embargo siempre me inspiró me ha facilitado mucha de su bibliografía trató en vano de que aprendiera a dibujar bien pero al menos aprendí de apreciar los dibujos y a quien le agradezco sobre todo lo que fue su apoyo y siempre valoración de lo que yo hacía y sobre todo acá tienen el contacto sobre todo porque tengo un grupo de Facebook que básicamente se llama el futuro de lo moderno discusiones y temas sobre el tema de patrimonio moderno y bueno gracias a todos por su atención y estoy esperando todos sus comentarios comenzar la conversación sobre este futuro gracias muchas gracias Rosabella muy interesante todo lo que nos has contado entonces vamos a hacer esto de tal manera que vamos a tener paquetes de preguntas de repente voy a leer yo algunas de estas para nuestra ponente ella va a responderlas como en pequeños bloques y si hay más seguimos repitiendo el proceso entonces ya tengo tres o cuatro aquí tengo una que dice el atlas es al mismo tiempo entonces un edificio que es emblemático y típico y mencionaste dice que los arquitectos normalmente entendían el impacto del edificio sobre el entorno si sabemos que este fue el caso para el atlas otra segunda pregunta dice mencionas que el atlas ha sido comprado por una empresa que va a transformarlo y pregunta este es el destino de todos los edificios modernos del centro después tenemos otra que dice bueno más o menos eso cuál es el futuro del edificio vivienda y oficinas de alquiler con un solo propietario y finalmente otra más preguntan si en un tiempo este edificio alojó al banco minero y luego a la SUNAT hasta que el atentado que se destruyó si es este el atlas me parece que no pero en todo caso lo puedo aportar entonces comentanos un poco esto y luego de repente avanzamos con algunas otras preguntas bueno la idea es que una de las oportunidades sí o sea el atlas como tiene ya la banderita de sus nuevos bueno no propietarios completos sino básicamente la empresa que ha adquirido parte del edificio atlas ya que básicamente ya se anunció quienes son y la idea es que es que tenemos un tema porque primero tenemos que hacer que estos edificios sean financieramente puedan pagarse su propio puedan pagarse sí mismos y a veces tenemos que pensar en usos intermedios o usos temporales que que no van a ser los usos eternos y no van a ser siempre los usos ideales pero a veces como me decías me dijeron claramente a veces simplemente tenemos que comenzar a darle vida al edificio tenemos que darle actividad al edificio porque estos edificios aprenden mucho de su uso a veces incluso un call center no es el uso óptimo de un edificio pero le estás comenzando a meter gente y el edificio está comenzando a funcionar de nuevo y así puede estar dando información de su desempeño de cómo funciona ahora qué tipo de usos bueno la ciudad nos va a determinar su tipo de uso qué uso necesita el centro de Lima urgentemente necesita vivienda pero también tenemos que pensar qué vivienda queremos y qué vivienda necesitamos y qué vivienda también nos permite la ley porque también una de las una de las cosas que podría ser el futuro del atlas es que primero el atlas tenemos que tener un uso que permita su renovación que permita su viabilidad económica al ser un edificio privado se tiene que mantener tiene que tener su fuente pero también podríamos pensar en ir más allá de la opción de un solo usuario de oficinas de oficinas incluso con alquileres permanentes de solamente vivienda qué tipo de vivienda una de las cosas que nos está ofreciendo la pandemia es darnos una pausa y pensar pero qué otros tipos de ciudad podemos tener vemos por ejemplo hoteles que están siendo convertidos en vivienda para gente que no necesita las necesidades de un departamento completo y sobre el tema de los usuarios es un poco difícil porque ciertamente justamente yo estaba revisando una de las revistas de Docomomo sobre intervenciones en patrimonio moderno todos los usos menos uno eran edificios con un solo usuario porque lamentablemente un solo usuario que generalmente tiene interés en mantener el edificio porque por ejemplo aquí está atado a la imagen del edificio porque el edificio sigue teniendo una finalidad pero también porque el edificio al tener un solo usuario tienes una sola persona que toma decisiones al tener un edificio con múltiples usuarios y hace problemas ese es por ejemplo también el problema que van a tener edificios como las unidades vecinales pero las unidades vecinales tienen juntas de propietarios la idea no es necesariamente un propietario muchos propietarios sino el edificio tiene una manera de permitir que todas las partes interesadas usuarios e inquilinos puedan decidir y tomar decisiones de manera en conjunto que estas decisiones tengan algún apoyo para que se puedan implementar que se sea reconocido tenga algunas tenga algún reconocimiento legal como lo que son las juntas de propietarios en fin ok entonces tenemos un par de preguntas más todavía en otro pequeño paquete si te parece Rosabella todavía tenemos algunos minutos preguntan por ejemplo si es posible hacer una intervención en el edificio en el Atlas entiendo con empresas que sean proyectos de vivienda del estado después alguien más pregunta cuál es cómo va a afectar la peatonalización del centro que está prevista a edificios de este tipo ya no solamente el Atlas entiendo con esta pregunta y además preguntan cuál fue exactamente el rol de José Álvarez Calderón en este diseño si la concepción y el desarrollo era de Weber Hocker solamente o es una cuestión conjunta cómo funcionó ese asunto y finalmente acá se salen un poquito del tema porque están preguntando qué le parece la remodelación del edificio Marsano que es otro cuento pero bueno un poco en esa tónica cuéntanos un poco por favor ya a ver vamos a ver si bueno vamos a ver la primera sobre si vamos a hablar de proyectos de vivienda del estado si el estado tiene alguna participación aquí la segunda si participa Álvarez Calderón en el diseño o es solamente Weber Hocker ya en el caso del estado no este es un edificio privado ya y por lo tanto el estado no tiene todavía ninguna participación eso no significa que el estado no tiene un gran número de edificios que también son propiedad de ellos pero no el estado no tiene ninguna participación acá la gran participación que tiene el estado acá es como regulador y básicamente garante de que básicamente cualquier intervención a este edificio respete el valor universal extraordinario del centro histórico de Lima como sitio patrimonio mundial así aquí el estado participa de este edificio como creador de las reglas de juego para asegurar que el edificio conserve sus valores patrimoniales y sobre todo sus valores con la calle y esta cosa interesante sobre la peatonalización yo creo que al edificio le iría muy bien con la peatonalización sobre todo porque es cierto los dos sótanos de los dos sótanos de estacionamiento se podrían utilizar igual pero si ven este edificio está hecho para una ciudad con una escala hecha a medida de la persona no está hecha pensando en el carro o sea está cediendo espacio al carro porque tiene una entrada para automóviles pero pueden ver por este este es algo característico de muchos edificios de esta época también por ejemplo el edificio de seguro la nacional muchos edificios de esta época ya incluso muchos edificios de la avenida Tacna ya que ya era ahí fueron rascacielos tienen este por ejemplo este primer nivel muy permeable donde la gente básicamente el primer nivel de tienda se convierte casi como en una extensión de la vereda y esta relación más cercana con la calle entonces yo creo que este edificio le iría bastante bien sobre todo porque hay los ascensores pero también hay una escalera yo creo que eso se enlaza con lo que la primera pregunta que se te hacía que cuál era la idea la relación que los arquitectos sentían respecto al contexto y entonces vamos a cerrar si te parece porque ya estamos justo con la hora si este bueno acá tenemos dos este bueno en fin este nuevamente insistir sobre el rol de Albert Calderón en el diseño si es una cuestión con Weber Hofer y luego si se pueden hacer cambios que alteren el edificio en la parte estructural arquitectónica con tal de que se cumplan los requisitos de las normas técnicas del INDECI o el aforo lo que fuere visto que no se trata de un edificio patrimonial ya que los edificios modernos en general no están patrimonializados y con este comentario quisiera de repente que pudiera cerrar Rosalba claro el rol de José Álvarez Calderón eso había no lo entiendo muy bien es algo que por ejemplo tal vez me lo podrá explicar un poco más José Ferreiro su nieto que está preparando la publicación por ejemplo ahí creo que se va a poder entender un poco más cuando salga la publicación por ejemplo también en noviembre del año pasado Marina Vela del año pasado me invitó a ser parte de esta exposición sobre la obra de José Álvarez Calderón entonces yo digo que la futura publicación que saldrá yo creo que ahí será una forma más importante y más profunda de resaltar cuál fue la participación porque justamente el alcance de Weber que era un arquitecto más joven fue el tema del dibujo justamente una anécdota que leí cuando estaba haciendo la investigación era que era la idea que vamos a hacer o sea básicamente fue como que si lo puedes dibujar lo podemos hacer entonces ahí tenemos que ver mucho de esta relación entre el estudio de José Álvarez Calderón como el lugar desde donde se hizo el proyecto y Walter Weber como dibujante que básicamente que concibió esta visión y la transformó y la ve como un edificio y después alteración estructural es más si uno ve ahí justamente obviamente regreso a Violet Leduc que básicamente una de las cosas que decía es no no conserves algo que no funciona simplemente porque es antiguo entonces de lo que yo he leído de lo que eran los valores del movimiento moderno es que una de las cosas que serían de conservar es que si hay algo que es obsoleto y necesitamos reemplazarlo pues hay que reemplazarlo en lo caso del movimiento moderno justamente muchas veces lo que hay que conservar y esto es una idea que no solamente del movimiento moderno esto es algo que hemos aprendido de hace cientos de años de lo que son las ideas de conservación y patrimonio en China e India que es muchas veces lo que hay que conservar no es el material sino la idea la distribución de los espacios incluso el mismo espíritu de disrupción e innovación y por eso se vuelve tan importante al comenzar a pensar en cualquier intervención primero pensar qué futuro le vemos y cuáles son las características del edificio que consideramos que se deben conservar porque le dan valor porque le dan carácter le dan identidad entonces cuando hemos podido identificar cuáles son esos valores qué cosa hay que conservar qué cosa hay que renovar y si por ejemplo vemos que la estructura renovar la estructura permitiría que el atlas siga siendo funcional entonces mi opinión en base a todo lo que he leído sobre el moderno es que sí no habría ningún problema y es más sería deseable para que el edificio pueda seguir siendo seguro pueda seguir siendo habitable y pueda seguir cumpliendo con los valores que comunicó cuando fue construido Muchísimas gracias Rosabella por tu participación realmente me parece que ha sido muy interesante entonces a nombre del Instituto Ribahuero queremos agradecerte a ti Rosabella claro pero también a todos ustedes por su participación en esta conferencia los invitamos además a seguir atentos a nuestras próximas actividades a través de nuestra página institucional www.ira.edu www.puc.edu.pe y nuestras redes sociales nos pueden buscar en Facebook como Instituto Ribahuero PUC y en Instagram como Irapuc entonces sin más que tengan todos muy buenas noches nos veremos en otra ocasión Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima